Este es un canto a tu corazón Con la nueva titular Puyeguita cielo Y con el respaldo de Producciones Sin Fronteras Porque ahora dices que tú me quieres Porque ahora dices que tú me amas Si mi cariño no es para ti Si tu cariño no es para mí Porque ahora dices que tú me quieres Porque ahora dices que tú me amas Si mi cariño no es para ti Si tu cariño no es para mí Ay amor, amor, amor Ya te olvidé, ya te olvidé No te amo más No puede ser Tengo otro amor, tengo otro amor Mejor que tú ¿Y cómo cantamos? Ay amor, amor, amor ¿Por qué me hagas temer? Si te amé, te amé, te amé Con todo mi corazón Si te quise Ya te olvidé, te amé, te amé, te amé Ya te olvidé, te amé, te amé Tantas noches de amor Tantas noches de amor que compartimos tú y yo Tantas noches de amor que compartimos tú y yo Fácilmente será imposible de olvidarse Porque ahora dices que tú me amé Porque ahora dices que tú me amas Si mi cariño no es para ti Si tu cariño no es para mí Si tu cariño no es para mí Ay cielo, cielito Yo te olvidé, ya te olvidé Ya te olvidé No te amo más No mientas No, no Tengo otro amor, tengo otro amor Mejor que tú ¿Y dónde están mis chicas enamoradas? Ay amor, amor, amor ¿Por qué me pagaste mal? Si te amé, te amé, te amé Con todo mi corazón Si te quise Ya te olvidé Si te amaba Ya te olvidé Ahora sí, échale, échale Ya te olvidé, ya te olvidé No te amo más Tengo otro amor, tengo otro amor Mejor que tú No puede ser Ya te olvidé Ya te olvidé No te amo más Tengo otro amor, tengo otro amor Mejor que tú No sabes cuánto me duele Decirte que ya te olvidé, amor mío Aunque en el fondo Aún yo te sigo amando, corazón Hay amores Te han dejado huellas en el corazón Y es imposible olvidarte Tienes mucha razón, amoroso Pero qué puedo hacer Muñequita, muñequita, muñequita cielo, mejor Hay que alegrarnos Mira que están tocando tus muñequitos Ajá, están pateando, están pateando así Y dónde están las chicas solteras A ver, a ver, a ver Cómo bailan, cómo se vacilan Muñequita, muñequita, muñequitá, muñequita, muñequita , muñequita la colita Muy pa' aquí, muy pa' allá Pa' ti, pa' mí, pa' ti, pa' mí ¡Rico, mami! ¡Rico, mami! Con nuestra bullequita, cielo, todo es riquito